Bueno, como todos habrán podido ver, desde la denuncia que yo realicé hace prácticamente 15 días, mañana hace 15 días, hubo una serie de movimientos en la ciudad. Mi primer paso, como yo lo comenté acá, fue la denuncia que hice ante Asuntos Internos, denuncia que yo luego he ratificado la semana pasada en el juzgado de turno, en tribunales, que bueno, estaba de feria, así que tuve que ver cuál era el juzgado, la fiscalía de turno y demás, que estaba en la que se podía ir, yo ratifiqué la denuncia que había hecho ante la policía. Contra dos efectivos policiales. Contra dos efectivos policiales y ampliada también a la negligencia y el incumplimiento de sus deberes de funcionario público al comisario Buffett. ¿Esto está sentado ya? Esto está... Porque al principio lo que te reprochaban es que la denuncia fue telefónica. Exactamente, bueno, justamente. Esta denuncia ahora fue por escrito y como corresponde ante la fiscalía, ante la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia tiene herramientas que un particular no tiene, como por ejemplo, poder solicitar a la empresa telefónica los datos de las llamadas, poder solicitar si es necesario las desgrabaciones de las llamadas, donde se puede probar no solo que yo hablé con el comisario Buffett, por ejemplo, que eso consta en la factura telefónica, en el detalle, sino también, y llegado el caso, que se pueda desgrabar, si así lo solicita la justicia, la comunicación en sí. A mí no me preocupa mucho lo que haya salido a decir el comisario Buffett, porque con sus palabras dijo una cosa y con los hechos rubricó algo totalmente distinto. Porque yo no sé si fue por mi denuncia o no, pero si no fue, fue una gran casualidad. Desde que yo denuncié no hubo más robos en la ciudad. Desde ese mismo día no hubo más robos. Entonces, se esclarecieron los hechos, se hicieron allanamientos, mágicamente empezaron a funcionar las telecámaras en la ciudad. Que el propio comisario Buffett, en esa misma comunicación que tuvo conmigo, me manifestó la preocupación de que las cámaras no funcionaban, que él conocía el sistema viejo de cuando había estado en San Carlos. Bueno, ahora también funciona, lo cual es muy importante. Así que el comisario... ¿Cómo crees que todo esto fue producto de tu denuncia? Yo no sé si fue producto de mi denuncia. Ahora, si no lo fue, fue una casualidad muy, pero muy grande. Muy grande casualidad. Yo no sé si existen ese tipo de casualidades, de que desde el momento en que yo denuncio se terminen los robos, empiecen a funcionar las cámaras y se esclarezcan los hechos. Es una casualidad grandísima si no fue consecuencia de mi denuncia. Hay policías que ya han pedido licencia. Les voy a pedir también que estén atentos a traslados que va a haber. Yo estuve también reunido en el Ministerio de Seguridad el viernes de esa semana, es decir, hace 10 días más o menos. ¿Lo solicitaste vos a los traslados? Yo solicité que se tomen las medidas que correspondan por las denuncias que yo había realizado. ¿Vos tenés pruebas de estas denuncias que asentaste? Digamos, de que hay efectivos policiales que juegan más para la camiseta opositora que para la del policía. Yo tengo testimonios de gente que lo ha manifestado, tanto de víctimas como de propios policías que lo saben. Y puse a disposición lo que tengo. Y después, por supuesto, es responsable de la justicia y de la propia policía, del área de la policía que se dedica a eso, a hacer las investigaciones que correspondan. ¿Y si no se comprueba esto? Yo tengo la obligación, primero como ciudadano san carlino, de que cuando sé algo lo tengo que denunciar. Y como funcionario tengo doble obligación. Porque yo por ley estoy obligado a cuando tengo indicios de la posible comisión de un delito, denunciarlo. Es lo que yo hice. Después yo no puedo hacer la tarea investigativa de salir a juntar pruebas, hacer escucha telefónica. Pero digo, para que vos asientes una denuncia, la formalices ahora por escrito, es porque tenés alguna prueba. Si no de gol, no lo asentarías. Obviamente. Eso es lo que pregunto. ¿Vos tenés pruebas? Lo que tuve lo aporté judicialmente. Así que yo ratifico, no solo la denuncia, sino la casualidad de que después de la denuncia se haya hecho toda esta movida, que 15 días antes no había pasado, no ocurría nada, no se encontraba nada. Yo no había escuchado al comisario Buffett salir a hablar del problema de San Carlos. Casualmente, después de mi denuncia, la semana pasada, creo que fue el día miércoles, toda la policía de San Carlos tuvo que estar reunida en Esperanza. No había policía en San Carlos porque estaba toda reunida allá. Casualmente, el comisario Buffett también hizo lo que debería haber hecho desde un principio y no hizo, y por eso incumplió sus deberes, que es que cuando un ciudadano, y además, por añadidura, un concejal de una ciudad, lo llama y le ponen conocimiento de cuestiones, él tiene la obligación de asentarlo y de iniciar los procedimientos. Nunca hizo nada. Por eso creo que también estaba tan enojado y salió tan enojado a negar todo, porque no cumplió con su deber. Pero a ver... Lo que dice Buffett también es, si tan preocupado estaba el concejal Bertosi por la seguridad, nos hubiera gustado que al menos esté en la presentación de los móviles policiales que compró el gobierno de la provincia de Tafí y se pusieron a disposición de San Carlos. Buffett, yo ese día tenía una asamblea, que por mi trabajo profesional la tenía convocada desde hace mucho tiempo y no podía faltar en el escenario. Lo extraño de Buffett es que se ponga a hablar, cosa que no tiene ninguna atribución, de un funcionario civil. Mientras Buffett se dedicaba a hablar y no estaba cumpliendo su función, había robos que no se esclarecían. Buffett no tiene ninguna atribución para salir a hablar de un funcionario civil. Lo hace porque no cumplió con sus deberes de funcionario público, entonces tiene que salir a mentir y a cubrirse porque no hizo lo que debía. Pero a mí no me importa que Buffett salga a refutarme, que salga un millón de veces si quiere a refutarme, pero que cumpla su trabajo, porque cuando se puso a cumplir su trabajo, se hicieron los allanamientos, se encontraron las cosas y se terminaron los robos. Entonces, cuando se dedica a trabajar, que es lo que tiene que hacer y para lo que le pagan, los robos se terminan. Entonces, que me salga a cruzar un millón de veces si quiere. Total, con los hechos me da la razón. Así que a mí lo que a mí no me preocupa es lo que diga Buffett, que además es un mentiroso, no cumple con su función como debería y por eso sale a cruzarme, porque no hizo lo que debía. Si el efecto de que Buffett salga a cruzarme y se preocupe tanto es que después se hagan los allanamientos, se resuelvan los casos y se terminan los robos de la ciudad, por mí que me salga a cruzar un millón de veces.